Aprovecha estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart en lo que son esta variedad de liquidaciones en variedad de productos y llévate en tiendas Walmart esta increíble liquidación de lo que es este juego de cuchillos así es para asado que están con una muy buena vendida de 12.6 centímetros son 4 piezas y están en su primer proceso de liquidación este juego de cuchillos solamente te está costando 524 pesos si lo prefieres llévate lo que son estos otros tipos tazas así es que pasan de costarte de 79 pesos a tan solo 37 pesos en su segundo proceso de liquidación esto se traduce en muy buen ahorro de lo que son 36 pesos o llévate lo que son esos vasos de agua que pasan de costarte de 25 a tan solo 17 pesos o lo que son estos tarros así es que pasan de costarte de 69 pesos con 90 centavos a tan solo 28 pesos también en su segundo proceso de liquidación y para que te prepares unas deliciosas paletas de frutas llévate lo que son estos moldes así es que pasan de costarte de tan solo 35 pesos a tan solo 25 pesos una muy buena oferta una muy buena opción y si eres de las personas que les gusta cocinar con horno y te hace falta uno llévate este horno de la marca Oster así es con este increíble precio solamente te está costando 3145 pesos el precio original de este horno era de 3790 pesos con lo cual te estarías ahorrando lo que son 644 pesos si eres fan de prepararte unos ricos pasteles unos ricos postres todo lo que conlleva usar el horno esta puede ser una muy buena opción para ti también llévate lo que es este sartén de la marca Tefal así es que solamente te está costando 280 pesos su precio original era de 569 pesos con lo cual te estarías ahorrando lo que son 288 pesos o llévate lo que es este sillón así es este sofá cama más bien dicho que está en este increíble precio de 4779 pesos o llévate lo que son estas tipo canastas así es que pasan de costarte de 235 pesos a tan solo 159 pesos cada una una muy buena oferta una muy buena opción y llévate lo que es esta mesa pegable así es que pasa de costarte de 4990 pesos a tan solo 1990 pesos si otra muy buena opción otra muy buena oferta y si es de las personas que les toca viajar de vez en cuando llévate esta maleta que solamente te está costando 699 pesos con un ahorro de 300 pesos ya que su precio original era de 999 pesos estas son las increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de walmart en lo que son esta variedad de liquidaciones cuchillos sartenes mesas de todo encuentras dimex lo que opinas consideras que valen la pena estos precios consideras que no recuerda que la última palabra la tienes tú a caray eso sí me interesa